Hola, hoy les voy a leer la huella de Susana Olaorgo. Una mañana de otoño, en un lugar donde pasaba mucha gente, una nena preguntó, ¿se puede saber qué busca? No, dijo el señor, es difícil encontrar si no sabe lo que busca, dijo la nena. Bueno, reconoció el señor, en realidad perdí una huella. ¿Una huella? Mira que es complicado para perder cosas, mi mamá pierde las llaves o los lentes, pero siempre lo encontramos. ¿Perdieron algo? preguntó un pato. Sí, una huella, las huellas nunca andan solas, aseguró el pato, y siguieron buscando. La gente que pasaba por ahí también buscaba. ¿Qué buscan? preguntó un pintor. Una huella, dijeron sin levantar la cabeza y sin dejar de buscar. Les puedo pintar una huella roja, de esas que se ven desde lejos, y nunca se pierde, y se puso a trabajar. ¿Puedo ayudar? preguntó la tía Merende. Hace años que perdí los lunares del vestido, nunca los encontré, pero tratándose de búsqueda, tengo mucha práctica. Hola, dijo un camello. ¿Por qué todos miran para abajo? Andamos buscando una huella. Toti camina deja huella, y por acá pasa mucha gente, opinó el camello. Y también se puso a mirar. ¿Puedo ayudar? preguntó un dragón. Si soplo fuerte por mi nariz, sale humo y puede ser muy útil. No, espera, no sople, gritaron todos. Pero el dragón, como no era muy obediente, se puso a soplear y a soplear. Se llenó todo el humo, les vino mucha tos y además no se veía nada, pero como era un dragón muy chico y había quedado el aire bien calentito, nadie lo resumió. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde? preguntó un bombero mirando para todos lados. Fuego no hay, pero si quiere quedarse estamos buscando una huella. Y el bombero se quedó. Eran muchos los que buscaban y miraban para abajo, pero nada lo que encontraban. ¡Cuap, cuap, cuap! se oyó de lejos. Era una bandada de patos que volaba hacia el norte. Al ver pasar a sus amigos, el pato desesperado gritó, ¡No se vayan! Esperen, no tengo idea de dónde queda el norte. Y salió volando tan apurado que se olvidó de saludar. Agitando bien fuerte sus alas, consiguió un impulso tan grande que voló, pudo volar muy alto. Demoró bastante reunirse con el grupo y volar en línea con sus amigos. Feliz en el todo, los patos recordó que se había ido sin saludar y cuando miró para abajo, vio algo asombroso. La huella perdida. Habían estado caminando sobre ella sin darse cuenta. Era tan grande que solo era posible verla desde muy lejos. El pato no pudo volver para contarles que finalmente él la había encontrado. Tampoco pudo saber de quién era. Pero si tratamos de imaginar quién sería el dueño de esa huella tan grande, habría tanto para decir que seguro nos daría para empezar a describir otro cuento. Pasa un cuente, pasa otro. Y si te gustó, mañana te cuento otro. Les propongo la cuaderno de deberes dibujar una huella de ustedes y dentro de esa huella poner todos los personajes que aparecen del cuento. Porque van a aparecer muchos personajes de los otros cuentos que he leído de Susana Olagón. Bueno, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!